El mago Frankie Blas La orquesta de Ray Ramos, Family Boy Y nuestro cuadro de actores Nuestro cuadro de actores fabuloso El sábado nos vemos en vivo y a todos los ¿Qué tal? Gracias Gracias Blas, ¿ya estás listo? Blas, ¿estás ahí? Entonces, ¿quién está ahí adentro? Un tío mío ¿Cómo un tío tuyo, Blas? Pues no le reconozco la voz a tu tío Es que soy un tío lejano que... ¡Ay! Ya me descubriste Ya te descubrí, vas a salir No, 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 sí, vas a salir Porque tienes que trabajar... ¡Ay! Blas, mira Blas Vas a salir porque tienes que trabajar ¿Yo trabajar? Si ya renuncié ¿Ya renunciaste a qué? Ya no voy a trabajar Blas, ¿cómo es eso? Sí, me quejé ante el Sindicato Único de Nuñecos de Ventriloquía Blas, ¿ese sindicato no existe? Claro que existe Lo torné ayer ¿Y se puede saber quién es la directiva? Ajá Quique, es el presidente Y las secretarias son la fresa y la piña Blas, ¿y tú qué eres en ese sindicato? Ah, yo soy un codre conejo explotado por un ventríloco arbitrario como todo Blas, no seas... Y no te metas con los demás ventrílocos Sí, me meto Los voy a defender Ajá Blas, ¿sabes tú quién eras antes de conocerme? No Pues no eras nadie Sí, pero tú me dijiste que ni ibas a ser famoso Te estás haciendo famoso Y no es que tú, ¿verdad? Claro Y... pero también me dijiste que ni ibas a comprar un traje Blas, te compré tu corbata ¡Ay, no! ¡Cóntranme un traje! A ver, defiéndete ¿Sabes por qué no te había comprado un traje? ¿No? Porque no sabía que vendías trajes ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Imagínense, ustedes no sabían que vendías trajes Franco sabía que... Bueno, ya, como sea, señoras y señores Te vendo un conejo No para que me digan ¡Ahhh! No para que me digan ¡Ahhh!